Hola, somos Aleja y Juan, y somos Ruta Libre, 360 grados, donde es el medio de la luz. Queremos convertir kilómetros en experiencias y coleccionar muchos momentos. Hace un tiempo descubrimos que tenemos el gen viajero. Y desde ese entonces, en cada oportunidad, emprendemos una nueva ruta. Te invitamos a que te unas a nuestra ruta y nos acompañes a vivir muchas más aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!